Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Dauntless y es que en el día de hoy Hoy, bueno, es que hoy me encuentro espectacular He conseguido por fin dormir una noche entera Es una cosa espectacular, después de mi operación y todo Una cosa increíble, así que hoy vengo con las energías a tope El caso es que en el día de hoy vamos a ver todo lo referido a esto de los planeadores En qué consiste, en cómo se activan, qué premios conseguimos Qué hay que hacer para poder localizarlos, dónde están, dónde se encuentran Bueno, cualquier pregunta que tengáis vamos a intentar resolverla en el día de hoy Para que no quede ninguna duda, vamos a hacerlo todo Vamos a... ya estoy diciendo palabras que no se entienden Vamos a desmenuzar todo esto para que no se nos quede ninguna pregunta después de este vídeo Y decir, a ver, pero yo no sé... no, 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 aquí todo se va a responder Dicho esto, comencemos Bueno, estamos en la isla, ya sabéis qué isla es Y si no, os lo recuerdo que es la de ir el cronoboro Que sería la falla de la paradoja, ¿de acuerdo? En la que os va a salir el cronoboro, con lo cual no tiene mucha pérdida De hecho, ya sabéis que una vez que elijáis una isla antes de ir a algún lado Os pone como el fondito, pues si os sale esta de aquí Que es sin ninguna duda la isla de la paradoja donde está el cronoboro Pues es aquí donde tenéis que ir Ya sabéis, vais tanto en aeronave o como cacilla privada Y vais del tirón y apareceréis aquí, en esta isla Concretamente en la plataforma de ahí abajo Por dar más datos, ¿no? Bueno, y en el día de hoy tenemos que tener dos cosas Primero, ganas de planear Y segundo, tenemos que tener llaves de cofres, ¿de acuerdo? Necesitamos las llaves de cofres para poder hacer el evento Si no, no tendría ningún sentido, ¿vale? No podríais obtener la recompensa que dan Así que bueno, dicho esto Vamos a buscar la primera Que la primera está aquí arriba Hay tres tipos de pruebas en esta isla Que son fácil, medio y difícil, ¿de acuerdo? Y de hecho debíamos de encontrar a Oz en una de esas Pero bueno, vamos a ir buscando Nada más salir lo que tenéis que hacer para poder encontrar la primera Era escoger el primer saltador que tenemos, ¿vale? Fácil, sencillo Saltáis sin ningún tipo de problema He dudado por un momento que llegaba, ¿eh? Y aquí lo tenemos, ¿vale? ¡Pum! Aquí lo tenemos Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Estos son los pilones Que tenemos que encontrar a lo largo de toda esta isla, ¿de acuerdo? En este caso, como veis, pone que este es el fácil Este es el primero que encontramos Pone que es de nivel fácil Y como veis nos marca las llaves que tenemos Porque ya os digo que lo vamos a necesitar A necesitar, perdón, para activar esto Bueno, el segundo Aunque me voy a mover un poquito Bueno, no sé si lo vais a apreciar Pero bueno, el segundo estaría aquí ¿Vale? Luego lo veremos desde otra perspectiva que se ve mucho mejor Y el tercero, si no recuerdo mal Tiene que estar aquí Este de aquí es, ¿vale? Ese sería el tercero Primero aquí, segundo aquí y tercero aquí Desde cualquiera de ellos se ven los otros dos Simplemente hay que fijarse un poquito De verdad que la perspectiva de aquí no es la mejor Pero bueno Vamos a iniciar el primer evento Vamos a ver en qué consiste Vamos a hacerlo Que bueno, en qué consiste es fácil Van a salir unos círculos en el aire Y tienes que pasar con tu planeador Por dentro de todos ellos ¿Vale? Como siguiendo una pequeña carrera Seguro que ya todos conocéis este tipo de mecánicas Pero bueno Lo activamos Y nos sale lo siguiente Vientos de Aether Esto significa que yo no lo he hecho nunca Y entonces va perfecto Porque así aprendemos todos Gasta una llave de patrulla En un altar Para iniciar el desafío De los vientos de Aether Por eso necesitamos las llaves ¿Vale? Para poder iniciar el evento Y así poder recoger el premio Cruza todos los anillos volando Sin cerrar el planeador Para completar el desafío ¿De acuerdo? Estos son los anillos que van a salir Y tenemos que pasar por todos ¿Vale? Sin cerrar el planeador Es decir Una vez que empieces a volar Te tiene que durar el planeador Hasta el final Sin más En el momento en que lo cierres Has palmado Gana valiosas recompensas En cada desafío del planeador Bueno y veremos a ver Cuántas recompensas nos dan ¿No? A ver si merece la pena más Hacer un desafío de estos O merece más la pena Abrir un cofre Sin más Y ya está Bueno por lo que veo Son 20 anillos Y bueno Vamos a ir al lío Venga Activamos planeador Y ahora Por cierto Los planeadores Han mejorado Lo que viene a ser Su movilidad Lo han hecho como Como más favorable Para nosotros Para que su manejo sea Mejor Voy a tope Uff Menudo bufo me ha dado ahí A ver Cuidado ahí Cuidado ahí que no llego Estoy renqueante aquí En nuestros últimos ¿Eh? No Vaya hombre F por mi 10 de 20 Me va a faltar uno ¿Eh? He tenido ahí un momento de De no llego No llego Madre mía chico Vale Y he perdido velocidad Y no he conseguido llegar A uno Bueno pues Escucha No hay que verlo todo Pues veremos que pasa Si no coges uno de los anillos Esto va como muy deprisa Para mi ahora mismo Ese tampoco lo he cogido ¿Y dónde está el resto? Bueno son dos los que me faltan ¿No? Y pone sin cerrar el planeador Lo que pasa es que claro Eh No 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 Kosei No Ahora no Tenemos problemas técnicos ¿Vale? Si efectivamente Ahora vamos a durar Muchísimo más Soy capaz de volver Ah no No soy capaz Parecía que sí Pero no soy capaz Vale Pues un Un epic fail Vale Vientos de Aether Fracasó al desafío Vuelvo al principio Para intentarlo de nuevo ¿De acuerdo? Bueno pues ya estamos de vuelta Después del primer epic fail No pasa nada Aquí estamos para conseguirlo Aquí voy a estar yo Hasta que lo consiga El caso es que lo que vemos Es que por lo menos No me pide a Poner una segunda llave Es decir que si falláis Tranquilos No pasa nada Porque no os va a pedir Más llaves Con una Os van a dejar Hasta que lo intentéis O al menos esto Es lo que podemos apreciar Así que Vamos con nuestro segundo intento Venga eh Vamos a ello va Vale Me la ha contado Me la ha contado Digo Uy Ya la hemos liado Digo La voy a empezar Y la liamos Los nervios Los nervios del directo Chavales Venga Ahí lo tenemos Eso es Vale Ahora si hemos hecho bien Perfecto Ahora va fluido Ahora va fluido Ahora va fluido Que los estoy pasando todos Como eh Como los esquiadores Dándoles por el lateral Vale Eso es Muy bien Aquí no tenemos mucho problema Muy bien Eso es Perfecto Va bien la cosa Genial Y vamos a por el último Eso es ¡Esp! ¡Quieto que nos pasamos! Vale Pues nada más acabar El último anillo Te da la recompensa No pone cantidad de segundos Pero yo tampoco Esperaría mucho para cogerlo Así que vamos con ello Vale Lo cogemos Bueno 1650 de run 7 méritos Chispas 5 Y ficha de recompensa 1 Vale Por lo que yo veo Lo que es el nivel fácil Pues la recompensa No ha sido muy allá Me imagino que esto será un poco Como los cofres Que va a ser un poco En plan aleatorio Y dará un poco random la cosa Pero bueno Vamos a hacer el nivel medio Y el nivel difícil Y a partir de ahí Pues vamos viendo Bueno El nivel fácil está ahí arriba El segundo era Ahí encima Así que vamos por ello Nos dejan muy cerquita Con lo cual podemos Intentarlo sin problemas A ver Como mecánica nueva Por decir Mira pues Venga me apetece Echar un vuelo Y me dan una recompensa más Como una mecánica alternativa Y distinta Me parece bastante guay Creo que al tener una recompensa Ya no es como las carreras del rasgue Que las hacías For fun Que luego al final decías tú Bueno pues como las hago De gratis Me hace perder tiempo De otras cosas Pues no las hago En este caso al menos Te dan una pequeña aliciente Que es una pequeña recompensa Con lo cual yo creo que Ahí está bastante bien Bueno 55 llaves Este es el de nivel medio Así que Y son 14 ¿Y dónde Están? Ah vale Está al fondo No lo veía Vale Pues venga Ah por ello Son 14 ¿no? Venga Son menos Me imagino que las distancias Estarán Pues mucho más alejadas Se supone que los giros Deberían de ser más complicados Vale Aunque te digo Que me está resultando Bastante más fácil No sé dónde está en el resto Oh Vale 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 Lo he visto Lo he visto Lo he visto Es que no Epa Quieto crack Vale Ahora tenemos un problema Porque ese buffo No lo voy a tener Por querer coger este Vale Pero ya sabiendo Dónde está Es que la primera vez Te pueden pasar este tipo de cosas Pero luego ya sabiendo Dónde están Bueno Como ya sabemos Dónde está el segundo Vamos con ello Venga Ahí A tope con él Venga Uno Dos Lo tenemos Buffo de velocidad Mantenemos la altura Vale Eso es Bajamos fácil Vale Ya he visto bien Dónde está el otro No Bueno 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 Que nos hemos saltado Uno chavales No pasa nada No pasa nada Lo haremos Lo haremos Lo haremos Lo que pasa es que a lo mejor Me pillaba un poco alto ¿No? Oh Está allí Puedo hacerlo Puedo hacerlo Chavales Puedo hacerlo Que Daule no nos diste el orden Nosotros elegimos nuestro orden No pasa nada No pasa nada Ahí lo tenemos Sí señor Lo que no sé Dónde está ahora la recompensa No te voy a engañar No tengo ni idea De dónde está la recompensa Son estas cosas que pasan En Daule Arriba Arriba está la recompensa Sí, 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 sí Hasta aquí la recompensa Como volamos Increíble Poco se habla de esto Mira, mira, mira Volando hasta la recompensa Increíble Bueno Recompensa ni de nivel 2 La de nivel medio 9, 1, 20 Vale, más méritos Más runs Alguna chispa más Y bueno, méritos de comparte En fin, ¿no? Como aquel que se dijo Y aquí tendríamos la siguiente La última, ¿vale? Para poder hacer las 3 del tirón Te lo dejan bastante facilillo Nivel difícil Vamos a ver si conseguimos Hacer a la primera O un epic fail Como siempre Así que vamos con ello A ver Uf Esto nos lleva a donde el cronoboro, ¿no? Venga Vamos, chavales Que podemos Venga Vale Vale Tengo que controlar bastante bien aquí El ritmo de vuelo Porque si no Nos vamos a comer los mocos ¿De acuerdo? Esto es bastante importante Venga Vamos a ver Segundo intento Ok Venga Nosotros podemos, ¿eh? Sabemos manejar un planador Llevamos años haciendo esto Venga Espérate Que casi me salto primero De la emoción, ¿sabes? Eso es Eso es Ahora sí Y además rozando el techo Con potencia Venga Que nos chocamos Vale Perfecto Ahora sí ha ido bien la cosa Muy bien Eso es Con paciencia Luego está abajo, ¿eh? Así que aquí hay que hacer un picadito Muy rico Perfecto Lo tenemos Esa es la última Vamos a ver Que recompensa nos da este último desafío 3.008 chispas Y 15 méritos Algo os ha comido por ahí, ¿eh? Antes me he dado 4 cosas Ahora me han dado 3 Como ya decía Esto es un poco aleatorio Cada nivel de dificultad Básicamente Pues es un poco más alta La recompensa Eso lo podemos apreciar Sobre todo por los rams Pero luego realmente Lo otro es como abrir cofres Entonces ¿Merece la pena Hacer esto O abrir cajas? Merece más la pena Abrir cajas ¿Vale? Por lo que me acabo de tocar Y por lo que acabamos de ver Merece mucho más la pena Abrir cajas Que hacer Los eventos de los planadores Ahora Que por diversión Quieres hacerlo Y de paso una propinita Te llevas La recompensa Perfecto Y bueno pues Vamos a hacer una cosilla Dejarme un segundito Bien Comprobado Una vez que consigues hacer El objetivo del vuelo Puedes volver a hacerlo Cuantas veces quieras Vuelves a meter otra llave Y vuelves a hacer Otra vez el vuelo ¿Esto qué ocurre? ¿Esto qué nos da? Sí que es verdad Que los cofres Salen una vez Tienes que recargar el mapa Y volverlos a hacer Este evento Lo puedes hacer Sin necesidad De recargar el mapa Pero aún así Aún sabiendo esto Yo creo que sigue siendo Más rentable Abrir cofres Que no se pronuncia Lo Abrir cofres Pero claro Evidentemente Esto es una nueva mecánica Y pues bueno Parece un poquito más divertida ¿No? Eso sí Para mi hombro pocho Ahora mismo no viene muy bien Mucha tensión En los cuantos Y bueno Y bueno Desde aquí nos permite ver Con mucha mayor precisión Que antes Al principio del vídeo En el cual podemos tener Aquí el primero Aquí el segundo Y aquí el tercero ¿De acuerdo? El principio del mapa Sería allí El final sería por allí Y con esto nos permite Pues bueno Obtener los tres sitios De donde están Yo creo que el tema De los planeadores Está bastante visto ya No hay mucha más historia Es hacer los eventos Te da la recompensa Siempre y cuando Los puedes activar Siempre que tengas Llaves de patrulla De esto de los cofres Y bueno ¿Qué ocurre? Bueno A ver Pequeños tips y trucos Para lo que es el planeador ¿Cómo funciona el planeador? Bueno El planeador básicamente Esto sobre todo Para la gente Que no consiga Pues mantener El nivel difícil Y demás El planeador ocurre lo siguiente Nosotros una vez que lo abrimos La estamina empieza a acabarse Y bueno Pues lo que es el hecho de planear Que por eso se llama planeador Lo hace bastante bien Pero ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando queremos O subir más alto O mantenernos a una velocidad A la misma altura? ¿Cómo se hace eso? Bueno pues básicamente Como los movimientos de un delfín ¿De acuerdo? Ya sabéis que los delfines Van por el agua Y van haciendo este movimiento ¿No? Pues es básicamente El mismo que tienes que hacer vosotros Para manteneros En una larga distancia Hacia adelante Vamos práctica ¿Vale? Nosotros vamos normales Sin tocar nada ¿No? Entonces lo que tenemos que hacer es Hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo ¿Vale? Alante y atrás Alante y atrás Que sería alante y atrás ¿Vale? Alante Atrás Dejamos caer un poquito Y atrás Alante Y atrás Alante Y atrás ¿Vale? Es el modo delfín Y de esta manera Hemos cruzado el mapa De un lado a otro Sin necesidad de Caernos Subir para arriba Y voy a subir para abajo ¿Qué ocurre? ¿Vale? Esto por dejarlo claro Vamos a hacer la vuelta ¿Vale? Vamos hacia abajo Un poquito hacia arriba Hacia abajo Un poquito hacia arriba Y si lo hacéis un poquito más De seguido Vais a ver que ganáis Un poquito de velocidad Incluso un poquito más De altura ¿Vale? Si lo hacéis un poquito más De seguido De altura Esto es práctica ¿De acuerdo? Como veis Hemos pasado de un lado a otro Y sin ningún tipo de problemas No nos caemos Avanzamos rápido Bien ¿Qué ocurre? Cuando Como por ejemplo Lo me ha pasado a mí A lo largo del vídeo Que queréis Pues subir mucho más De altura Pero no lo conseguís Como lo hemos hecho ahora Se va consiguiendo Poco a poco altura Si queréis de repente Dar un pequeño subidón Alto o fuerte Lo que tenéis que hacer es Dejaros caer Un poco Y automáticamente Para arriba Y luego podéis mantener ¿Vale? Bajáis otro poco Subo fuerte para arriba Y contra más tiempo Estéis bajando Más fuerte será el subidón Para arriba ¿De acuerdo? Bajáis hacia abajo Subís hacia arriba Pero esto no os permite Siempre ganar Toda la altura Que necesitáis La mejor forma Para poder hacer esto Sin la necesidad De De perder velocidad ¿No? De perder velocidad Aquí es que se me ha acabado La estamina Como no lo estamos viendo En el HUD Pero la estamina se me ha acabado Espera, espera Vege, Vege El nuevo Vegemude Está a tope Bueno, básicamente Para poder Mira, desde el tiempo Tengo una plataforma baja Hasta una más alta De la forma que os he dicho Del delfín Que sería el truco impepinable ¿No? La manera más práctica Para poder subir Y es esa, ¿vale? Porque Contra más Hagáis rápido el delfín Más os va a ir permitiendo Subir ¿De acuerdo? Como veis Hemos subido A la plataforma de arriba Es el delfín Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Adelante, atrás Depende como queréis En el teclado O lo que tengáis En el mando O con lo que juguéis ¿De acuerdo? Sería la táctica indispensable Para poder mantenerse En largas distancias Y poder subir Poquito a poco En altura Si queréis un subidón grande Tampoco excesivo Como habéis podido ver Pues os dejáis caer Un poquito más en picado Volvéis a subir Mantenéis Otro picado Y poco a poco Vais subiendo Pero eso sí Necesitáis Largas distancias Para poder subir Mucho más alto Dicho esto Yo creo que hemos dejado Todo claro En esta isla Están los vol... En esta isla Están lo que viene a ser Todos los... Me saldrán Todos los desafíos ¿No? De los planeadores Y bueno Pues básicamente Fácil, medio, difícil Esto es más Hablar de lo mismo Truquito del delfín Acordaros El delfín mola Porque sube y baja Sube y baja Sube y baja Iba a decir Pero no lo voy a decir Mejor Ahí se queda la cosa Así que espero que os haya ayudado Espero que con todo esto No os quede ningún tipo de duda De dónde están Cómo hacerlo Qué dan Qué recompensas es mejor Si los cofres Esto Cualquier tipo de cosa Y si aún así Tenéis alguna duda Por el motivo que sea Pues lo ponéis en los comentarios Y yo lo responderé Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao